¡Adiós! Y bien señores, empecemos entonces. ¡Atención, peligro señores, ahí va! ¡Bernhardi! ¡Está habilitado! ¡Allí definió! ¡Allí está el gol amigos! Una pegada tremenda Dudo que alguna vez le haya pegado así de fuerte Un gol absolutamente hermoso Excelente visión y una ejecución impecable ¡Gracias! Han abierto el marcador en los primeros minutos Jorlín Cristian Herbes Pablo Ledisma Maxi Rodríguez ¡Qué bien se escapó! Marca el pase Pablo Ledisma Emanuel Cicliotti Cristian Herbes Emanuel Cicliotti Pablo Ledisma Pablo Ledisma Pablo Ledisma Víctor López Víctor López Boca Juniors Metió el gol clave del empate Son muy difíciles estos remates para los arqueros Primero porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa Señores Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos Este es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Pablo Ledisma Ahí va el disparo ¡Otra más! Increíble lo que se perdieron Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados son goles en contra ¡Bernardi! ¡Víctor Figueroa! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Bien! ¡Víctor Figueroa! ¡Oh, oh, oh, oh! Diego Mateo ¡Figueroa! Guillermo Burdisa ¡Bernando Gagos! ¡Piedad! Cristian Herbes Emanuel Gigliotti Atención, puede terminar en gol ¡Qué golazo hizo! Y la pregunta es ¿Este gol será el decisivo? Un hermoso gol Sin dudas, como pocos Boca Juniors Está arriba en el marcador por un tanto A veces es más fácil hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacerlo Está muy tranquilo con la pelota Víctor López Milton Casco Diego Mateo Lorenzo Farabelli Atención, esta es muy buena Bien parado para rechazar Lucas Bernardi Lorenzo Farabelli Saca el pelotazo largo ¡Gran oportunidad! Se miran entre ellos los defensores No pueden creer como zafaron de estar Boca Juniors Estuvo muy cerca del gol Fue una situación clarísima Ojo porque es un equipo Que maneja bien la contra Van a tener que estar muy atentos ¡Gracia! Cabezazo Pero le robó al arco Milton Casco Diego Mateo Lorenzo Farabelli ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se le venía a la noche Lorenzo Farabelli ¡Maxi Rodríguez! Fernando Gago Diego Mateo Emanuel Cicliotti Pablo Ledesma Y pega en el defensor Puso la pierna justita Milton Casco Silbato del juez Final Final del primer tiempo Trabajo